El Rompido acoge por primera vez la importante cita nacional de dardos electrónicos, valedera para el torneo internacional que se celebra próximamente en Francia. Las concejalas del Ayuntamiento de Cartaya, Sara Ioria, responsables de Fiesta y Juventud y la de Cultura, Lola Carro, valoraron el éxito de participación y de organización de la importante cita. Desde el área de Juventud estamos totalmente satisfechos y contentos y felices por haber organizado o colaborado en este evento, gracias a mi compañera también, al área de Cultura, hemos hecho un trabajo en conjunto, junto también con Luis, por supuesto, del cual tenemos a nuestros vecinos de nuestro pueblo que también han participado en este evento muy contentos, muy felices y pidiéndonos que sigamos con este evento, que por supuesto Luis y Lola seguiremos si Dios quiere para próximos años y nada, muchísimas gracias, todo ha ido estupendamente, está todo el mundo muy contento, por supuesto nuestro entorno y nuestro sitio es espectacular, qué decir de ello y nada, pues muchísimas gracias. Yo me queda que felicitar tanto el magnífico trabajo que hemos realizado desde el área de juventud, desde el área de Cultura y felicitar también al secretario de la asociación, a Luis, por este magnífico trabajo. Decir también que me siento muy contenta y orgullosa además de que este campeonato se ha desarrollado sin ningún problema y también decir que, como ha dicho Luis, se ha clasificado las cuatro parejas y son del Rompido y bueno, eso ha sido un logro y por lo menos ellos están también muy contentos y esperemos que seguir haciendo estos eventos, este tipo de campeonatos y que vaya todo muy bien. Gracias a todos. Dos parejas de El Rompido, Abel Rodríguez y Eliezer Vega y Lolo Ponce y Senen Pérez, se han proclamado campeones y subcampeones respectivamente del primer campeonato Costa de la Luz en la modalidad nivel 2 de parejas. Son los representantes locales que han conseguido subir este fin de semana al podio de la primera edición de este torneo en el que han participado más de 300 aficionados y aficionadas a este deporte que han llenado de vida el núcleo costero durante los tres días. La alcaldesa Pepa González Bayo destacó el éxito organizativo y de participación de este campeonato que surgió con el objetivo de ampliar la oferta de ocio para nuestros jóvenes y que también ha servido para promocionar nuestro pueblo entre visitantes procedentes de toda España y de Portugal. En este lugar tan bonito de El Rompido, donde está teniendo lugar desde el viernes este campeonato de dardos, una actividad que se ha puesto en marcha desde el área de juventud en colaboración con el área de cultura y que estamos viendo es que todo un éxito, que se han dado cita en este fin de semana aquí en nuestra localidad, más de 300 personas venidas de todos los puntos de España e incluso de nuestro vecino país Portugal y donde están compitiendo todavía y donde nos llevaremos más de un regalo a algunos vecinos de aquí de El Rompido. Y nada, felicitar a las dos áreas por esta magnífica iniciativa porque así hacemos pueblo, trayendo este tipo de actividades para la gente joven, facilitando el contacto entre ellos y además dando a conocer nuestro municipio ya que estamos en uno de los espacios más bonitos que tenemos en Cartaya. El presidente de la ADN, Luis González, destacó que ha sido un fin de semana magnífico de competición y todos los participantes se van encantados con el enclave seccional en el que se ha desarrollado. El evento ha transcurrido como más o menos se esperaba, el viernes dio lugar a la competición con pareja, la aceptación y la participación fue la que se estuvo esperando, ha ido todo bastante bien, además precisamente para el pueblo de Cartaya ha ido especialmente bien porque en un nivel suben a podio dos parejas de residentes de aquí, de la zona de El Rompido. Ayer se realizó la competición de equipos que también ha ido con total normalidad, ha ido bastante bien y la gente ha quedado bastante contenta y bueno, ya estamos con la participación del individual, el cual se está disputando y estaremos aquí prácticamente durante todo el día desarrollándolo. Haciendo el balance, el balance es súper positivo y sobre todo porque, bueno, todos los participantes están muy contentos del enclave, de cómo se ha desarrollado el evento y bueno, muchas gracias por acogernos aquí. Así pues, éxito de participación y organizativo en un evento que ha dinamizado el fin de semana en el núcleo costero.